Mis queridas amigas, mis queridos amigos, durante miles de años el ser humano ha buscado la manera de estar bien consigo mismo y con el universo. Muchas han sido las herramientas usadas para este fin, pero una especialmente ha figurado como de las más importantes, es el yoga. En Occidente estamos en pañales en esta materia, igual que en muchas otras. Por eso tenemos hoy a una gran especialista en el tema, tenemos a Mirta Alonzo Leuzzi, una mujer maravillosa, encantadora y vamos a estar con ella al regreso en unos pocos minutos. Esto es Tu Bienestar y yo soy José Roversi. Bueno, estamos aquí amigas queridas, amigos queridos con Mirta. Mirta, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Mirta, tienes muchísimo tiempo dedicado a lo del yoga, eres una especie de pionera. No, no, pionera no, han sido otras personas mayores que yo. Claro, claro. Pero quiero decir, en lo que estamos ahora aquí, en este país, ¿tiene mucho tiempo el yoga como una especialidad de este tipo? Bueno, podremos calcular 30 o 40 años aproximadamente, en donde las primeras personas iban a hacer cursos a Bahamas, a Canadá, que eran donde se hicieron los primeros cursos en Occidente de yoga. Y por supuesto, anteriormente, gente que no se dedicó, digamos, a expandirlo, sino a trabajar sobre sí mismo. Pero como enseñanza, las primeras escuelas estaban en Canadá y Bahamas, que eran las de Sivananda, y fueron las primeras en extender el yoga a nivel de enseñanza para preparar, digamos así, a preparadores que luego fueron los que nos transmitieron a nosotros. Claro, claro, claro. Cuéntame una cosa, Mirta. ¿Qué es el yoga? ¿Podemos definir yoga? ¿Yoga es un concepto? Yoga significa unión, yugo. Entonces, básicamente, se trata de que se sienta la unión dentro de sí, es decir, que todos los aspectos de las personas conforman una sola cosa, que es exactamente igual al resto del universo. Es decir, tú dentro de ti eres un todo que forma parte de otro todo en el cual estás inmerso. Ya sea, me hables de las personas que están alrededor tuyo, como de donde habitas, como de la naturaleza, como del universo, y dentro de ti, por supuesto, todos esos aspectos que a veces separamos y que creemos que están en compartimentos estancos, tratamos de unirlos en una sola cosa. Un aspecto que fue bastante entendido por parte de la psicología cuando hablamos de la somatización, por ejemplo. Exacto. O sea, que no podemos disociarnos, es decir, nosotros como un ente somos un solo ser. Exacto. Ahora bien, ¿el yoga es un algo físico o es una filosofía más amplia? Bueno, es una filosofía o engloba al ser desde todas las partes que lo conforman. Claro, y la parte física es una de ellas. Es una de ellas y es muy importante, porque a veces, Mirta, y esto es algo que he visto mucho cuando hablo con mis amigas en la calle, hay unas especies de estereotipos, de ideas prehechas sobre el yoga, que son un poquito equivocadas, por lo que he podido entender. Una de ellas, por ejemplo, es que el yoga es algo complicadísimo, es decir, que para hacer yoga hay que ser prácticamente Nayako Manethe, hay que ser un gimnasta de primera categoría. Esto es verdad. Mira, Mirta, ahí puedes ver la imagen en retorno. Dime tú, si ese tipo de yoga es el tipo de yoga que se enseñaría a alguien que está iniciándose. No, para nada. No, para nada. Primero que esas son imágenes, podríamos decir, muy occidentales a nivel gimnástica, porque llaman mucho la atención, porque están muy de moda. Los yoguis auténticos hacen cosas mucho más complicadas que esas. Mucho más, pero claro, eso requiere una enseñanza, un aprendizaje desde muy pequeño, con una actitud de vida totalmente diferente a la nuestra, con un entorno completamente diferente, con unas ideas, con una filosofía, no tiene nada que ver ese yogui que hace esa postura tan extrema, con una persona que la hace aquí, por un montón de cosas, por la alimentación, por un montón de cosas. Entonces, esas imágenes que solemos ver ahora y que están tan de moda, digamos que forman parte de un marketing determinado, una idea determinada. Esa postura es una postura que se suele hacer en yoga de otra manera mucho más sencilla, y que el efecto es extraordinario, y no tienes por qué hacer ese tipo de trabajo, porque para hacer eso requieres una musculatura particular, una flexibilidad particular, y probablemente la chica que estuvo ahí haciendo esa postura, pues sería gimnasta previamente. Claro, claro. O podría ser que tuviera una excesiva flexibilidad, haber empezado a practicar de muy pequeña. Otra idea que he captado en la calle, en mis conversaciones con mis amigas, cuando estamos en el supermercado, cuando estamos en la plaza, cuando estamos en todas partes, es que el yoga es una especialidad que debe ser siempre hecha de punta en blanco. O sea, que para la gente que está en yoga, todas visten de algodón, todas visten de blanco, todas parecen una especie de Mahatma Gandhi. ¿Esto es verdad o también es un mito, Mirta? No, es un mito hasta cierto punto. Vamos a ver, el algodón es una fibra natural, entonces se supone que tú te vistes de algodón porque si estás en contacto y estás en unidad con todo lo que tienes alrededor, el algodón forma parte de la naturaleza, ¿verdad? Es una planta, entonces no es una fibra artificial. Entonces se trata de eso, de procurar quitar todo lo que sea artificial. Con respecto al color, ¿por qué se viste de blanco? Bueno, porque el blanco es la pureza y se supone que cuando tú estás de blanco es porque obtuviste un nivel muy alto en el trabajo yoguico que estás haciendo. Ah, es una especie, digamos, de como hace la gente del karate, es decir, de cinturón negro. Bueno, podríamos decir así, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Ya ves que tú vas a la India o vas a cualquier sitio, al contrario, visten con unos colores súper fuertes, los colores tienen un significado, todos lo tienen. Bueno, yo nunca he estado en la India, pero ¿tú has estado en la India? No, no he estado, muchos amigos míos sí han estado, pero yo no he tenido la oportunidad. Claro, claro. Bueno, tendremos que ir a la India, amigas mías, amigos míos, tenemos que organizarnos en este programa y hacemos el Tu Bienestar Tour a la India. Pero antes de que nos vayamos a la India, nos vamos a ir a publicidad. Así que no se vayan, que ya regresamos. Ya estamos de regreso con todos ustedes y seguimos hablando con nuestra especialista en yoga, con Mirta Alonso Leuzzi. Mirta, díganos una cosa, ¿cuáles son las ventajas prácticas, las ventajas objetivas del yoga sobre la salud, digamos sobre la salud física en primera instancia? Muchísimas, a muchos niveles. A nivel interior, pues te aumenta la concentración, la relajación, fundamentalmente el contacto contigo mismo. Es un autoconocimiento. Y eso, por supuesto, a nivel físico te ayuda porque haces una toma de conciencia de aquí y ahora, que es donde estamos verdaderamente. Claro, claro. A nivel físico, como tú dices, pues aumenta la flexibilidad del cuerpo, ayuda a las articulaciones, a la movilización. Hay ciertos tipos de yoga más duros, más fuertes, que ayudan muchísimo a aumentar la masa muscular, con lo cual proteges todas las articulaciones de tu cuerpo. A nivel de los órganos internos, hay una mayor irrigación de sangre. Esto es muy interesante, esto es lo que encontré fascinante, el otro día que estuvimos tomando café, estoy yo. ¿Cómo es esto que mejora la situación de nuestros órganos internos? Es que las posturas, vamos a ver, el yoga que practicamos la mayoría de los occidentales, porque hay muchos tipos de yoga, yoga significa unión, ya te dije, y hay muchísimos tipos de yoga. El yoga que conocemos aquí es el yoga físico, que es el hatha yoga. El hatha yoga. Claro. Entonces, pues hay diferentes variantes, hay gente que lo hace más fuerte, otras personas lo hacen más suave. Luego, por ejemplo, yo me dediqué en los últimos años a trabajar yoga de la energía, en el cual se trabajan los circuitos energéticos del cuerpo de una manera diferente. Todo eso está compaginado con un trabajo de respiración llamado pranayama, muy importante, vital, para tomar, digamos que la respiración sería como el nexo entre el cuerpo y la mente, y la actitud, la coordinación, la relajación cuando la haces. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú haces diferentes posturas o asanas, como se llaman, de yoga, las hay que actúan, muchas de ellas, sobre los órganos internos. Básicamente, en la mayoría de los casos, por presión. Entonces, lo que yo te explicaba el otro día, tú imagínate que quieres hacer que tu órgano, que tienes una esponja, la aprietas, la metes en agua, y si tú quieres que esa esponja se llene de líquido, la sueltas después de haberla apretado, y al soltarla, el líquido irriga con mucha mayor intensidad toda la esponja y se empapa. Pues, con tus órganos internos pasa lo mismo. Si yo estoy haciendo una postura, que es la postura muy famosa de la pinza, ¿no es cierto?, que es ir hacia adelante para llegar con la cabeza a las rodillas, eso, tú estás presionando y hígado, estómago, los órganos internos más importantes. Entonces, ahí todo está en absoluta presión. Cuando tú sueltas eso, la irrigación de la sangre unida a la buena respiración que has hecho y demás, ayuda a drenar las toxinas y hacer que llegue sangre mucho más oxigenada, más limpia, y entonces revitalizas tus órganos internos. Claro, oye, pero esto es fantástico. Sí, sí. Mirta, hay una cuestión que a mí me llama la atención. Mucha gente, sobre todo gente mayor, identifica el yoga con los hippies. Dicen, no, es que la gente que hace yoga son unos hippies. Además, hippies en un sentido como quiere decir que no sé, que están locos, que se drogan, yo no sé, ¿entiendes? Cuéntame una cosa, Mirta, ¿por qué hay esta idea de que la gente que hace yoga son hippies? Porque en realidad el yoga se hizo famoso en un principio, digamos, llegó a la multitud a través del movimiento, cuando los Beatles, cuando todo aquel movimiento hippie, porque fue la entrada oficial, por así decirlo, de oriente dentro de occidente. Claro, cuando los Beatles se fueron a la India a meditar con el Maharishi Mahesh Yogi. Exactamente. Increíble. Ahora, fíjate bien, Mirta, esto está muy interesante, está muy candente esta conversación, pero nos vamos a tener que ir, amigas, ahora, porque queremos nosotros encontrarnos con nuestra querida amiga de siempre, con la colaboradora más especial de este programa, que es Kobi, nuestra monitora. Vámonos con Kobi y ya regresamos. Hola amigos. Durante la vida cotidiana, el día a día, siempre notamos dolores de espalda. Eso es porque estamos cargando siempre la zona lumbar, es la que más trabaja. Vamos a realizar un ejercicio en el que vamos a compensar la musculatura de la zona lumbar a la zona lumbar. Y sencillo, y solo habrá que aguantar unos pocos segundos. La posición, partiríamos de la posición tumbados y apoyando los antebrazos. Subimos ahí bien, apoyándonos con las punteras y metiendo el ombligo hacia adentro, manteniendo la espalda recta. Aguantaríamos esa posición y ahí estaría trabajando de forma, sin ningún esfuerzo, nuestra musculatura abdominal, sobre todo la interior. Con este ejercicio, espero de que os ayude esos dolores de espalda que tenemos en mente. Muchas gracias y hasta el próximo. Aquí, amigas, riéndome, porque cuando pienso en gente que quiero, en gente linda como mi amiga Yagi Hernández, entonces me pongo contentísimo. Pero también me contenta muchísimo, mis queridas amigas, el hecho de que tenemos nuestro concurso. Un concurso que es cortesía de nuestra compañía amiga, de la compañía Coca-Cola. Sí, señor. Recuerden mandar a este programa, a la dirección que les voy a dar en este momento, que es bienestar.com, su nombre y su teléfono, porque entrarán en el concurso por un kit, por un maravilloso kit de hidratación que Coca-Cola nos facilita, amigas. Recuerden que hay que estar hidratados, hay que estar todos juntos, hay que estar con Coca-Cola. Ahora volvemos con Mirta. Mirta, he escuchado yo muchas cosas, Mirta, del yoga, pero una de ellas es que el yoga puede ser peligroso, que incluso podrías lesionarte si no haces bien las cosas. ¿Esto es verdad, Mirta? Bueno, como en cualquier otro tipo de técnica física, si se exagera, si se hace de forma incorrecta, podría ocurrir, pero eso es una cosa muy extraña si se hacen las cosas bien. Al contrario, mucha gente que tiene lesiones determinadas de columna o de alguna otra parte del cuerpo, es una terapia excelente, excelente. Y gran parte de los ejercicios de corrección postural que se ejercita a través de una medicina tradicional, que por ejemplo, de la fisioterapia y demás, son posturas de yoga. Son posturas de yoga. Sí, sí, sí. Son posturas de yoga que por supuesto, bueno, se han occidentalizado, se han modificado para hacerlas adecuadas a una determinada técnica, pero sí lo son, por supuesto. Lo que no debemos hacer nunca es exagerar. Es decir, dejar que la persona actúe, hacerla trabajar, saber que esa persona puede, pero dentro de una limitación. Claro, naturalmente. Intentar que yo tengo una limitación determinada y que voy a trabajar lo mejor que pueda dentro de los límites, dentro de lo que mi cuerpo me permite. Y todos los días intentar superarme un poquito más. Claro, claro, claro. Tener la voluntad de ser mejor siempre. Claro, que forma parte justamente de todo lo que, del trabajo de yoga, ¿no? Dime una cosa, Mirta. El yoga te ayuda también en otros aspectos de tu vida. Es decir, puede mejorar cada una de las facetas en las que tú vives, en las que tú experimentas. Te puede hacer una mejor pareja, un mejor trabajador, o ayudar, no sé, simplemente. Claro, es que es un recurso más en la vida y es un recurso excelente porque te ayuda primero a vivir el presente. Es una de las cosas fundamentales del yoga. Sentirte aquí y ahora. A aceptar, ¿eh? A aceptar determinadas cosas que te ocurren en la vida que no es lo mismo que resignarse. Estamos hablando de cosas muy diferentes. Aceptar que no es lo mismo resignarse. No, no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Interesante, Mirta. Entonces, tú a través de la aceptación, posteriormente, con tu voluntad de superación, puedes salir adelante en un montón de situaciones de la vida que a lo mejor si te resistes a ella o si te repites lo que habitualmente nos repetimos, yo no puedo, yo no sé, yo no sirvo para esto, entonces eso te impide salir adelante. En el yoga no tengo que remedio, sino repetirle, yo sí puedo, yo sí tengo que poder, porque me imagino que si tienes que... Claro, es que, hombre, yo nunca he hecho yoga, pero he visto a la gente haciendo yoga y he visto que se hace... Con la gente que yo he visto lo hace con mucho cariño, con mucha, con, no sé, con un espíritu muy bonito. Es que el yoga está motivado por el amor. Claro. Claro. Es una energía positiva, esencialmente. Claro, básicamente es eso. Date cuenta de que el objetivo fundamental de cualquier tipo de yoga que practiques, cualquiera, es lograr la calma de las olas de la mente. Calmar, lograr la calma de las olas de la mente. Esa mente que está... Esa mente que se vuelve loca. Exactamente. Entonces, pues lo hacemos con el hatha yoga a través de la parte física y con otro montón de técnicas a través de otros aspectos. Hay yogas que son más mentales, yogas que son más espirituales, entonces, bueno, sería muy largo de hablar todo esto. No se puede tocar esto en mi vida ahora, Mirta. No, no, por supuesto. Simplemente estamos dando unas pinceladas, ¿no?, de lo que podríamos hacer y de la posibilidad que tenemos porque mucha gente no lo quiere hacer porque tiene miedo, primero, que te metan en una secta, luego, o que esto sea demasiado espiritual. Otro es que hay posturas que son imposibles y yo eso no lo puedo hacer. No, no, eso es una equivocación, eso no tiene nada que ver. Cualquiera puede hacer yoga teniendo ganas y queriendo tener un momento de paz interior porque, vamos a ver, cuando tú llegas a esa calma de las olas de la mente a través del yoga que quieras, es ahí cuando comienza tu verdadero trabajo espiritual. Imagínate. No es donde termina. O sea, que no es fácil, Mirta. No es fácil esto. No, no es fácil. Es toda una vida, es un camino y es precioso, es precioso. Son muy pocas las personas realmente que se pueden vestir de blanco de verdad. Claro, claro, claro. Porque quizás todos lleguemos a vestirnos de blanco, los que practicamos todo esto, en el final de nuestra vida, cuando ya hemos recorrido un camino, cuando hemos solucionado un montón de cosas internas, externas. Es muy bonito, es muy bonito, con sus altos y sus bajos, pero es muy bonito. Una cosa, Mirta. ¿Hay contraindicaciones para el yoga? Es decir, por ejemplo, ¿la edad es un impedimento? No. Nada que ver. No, para nada. Y las contraindicaciones, tienes que saberla, no son contraindicaciones. La persona que va a tomar una clase de yoga, en el momento en que está frente a su monitor, a su instructor, a su profesor, debe decirle si tiene un problema, por ejemplo, una hernia discal, o un problema de artrosis, o lo que sea, porque a veces nosotros vemos que hay personas que tienen posibilidad de hacer un trabajo más intenso, más fuerte, y a lo mejor estamos insistiendo sobre una persona y resulta que esa persona está teniendo una lesión que puede dañar. Entonces, simplemente hay que saberlo para decir, no, no, tú hasta ahí. Claro. ¿Vale? Porque si a lo mejor pasas de ahí, sí puedes lesionarte. Claro, claro. O sea, que ya queda esto a conciencia del monitor, ¿no? Por supuesto. Y además hay que tener muy en cuenta la edad en que se comienza. Una persona que comienza a practicar yoga con más de 30, 40, 50 años, pues tiene que hacerlo con mucho cuidado, porque el cuerpo ya no está igual que cuando eres joven, ¿no? Es como el que empieza a hacer deportes con 50, 60 años. Lógicamente su cuerpo no está igual que alguien que empezó con 10 años. Eso está clarísimo. Entonces, pues hay que tener prudencia. Tú tienes, Mirta, una cantidad de años importantes dedicada a la docencia, a enseñar yoga, ¿no? A enseñar yoga, 22 más o menos. Imagínate. Con altos y bajos, tuve temporadas que no, temporadas que sí, pero aproximadamente... ¿Todo de una vida prácticamente? No, no, todo de una vida no. ¿No? ¿Cómo has encontrado tú esto de la docencia? Es un área bonita la docencia en yoga, es monótona, ¿cómo es? A mí la docencia me encanta. ¿A ti te gusta? Me gustó siempre, siempre, siempre estuve enseñando todo lo que he aprendido, lo que he estudiado. Y bueno, y esto fue una oportunidad de... Yo practicaba yoga, bueno, compaginándolo con mi vida normal. Y entonces, bueno, pues en un cierto momento, como la mayoría de los que tienen mi edad y están dando clases, pues mi maestro, mi profesor, pues me dio la oportunidad de tener un grupito en un sitio y tal, y bueno, yo no me animaba, me parecía que tenía todavía... No, 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 porque vas aprendiendo, es lo que te digo, ¿no? La vida es una escuela, un camino. Como decía, como decía un famoso personaje mexicano, sin querer queriendo te fuiste metiendo en ello. Exactamente, sí, 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 porque no era mi profesión. Y bueno, y luego de a poco, de a poco, y cada vez fui dando más clases y cada vez me fui metiendo más en ello, y por supuesto es una preparación de muchos años y de muchos cursos y de mucho trabajo interior y de mucho practicar, y... pero es muy bonito, es un camino, yo te digo, esto es un camino, esto no es solamente un trabajo. O sea, que estás feliz con tu decisión de haberte metido en el mundo del yoga, que... Sí, sí, pues a mí me ayudó muchísimo en mi vida. Otros aspectos también, porque tienes que tener en cuenta de que hay muchos aspectos que nos influyen y más que nada, lo que yo te estaba comentando antes, en Occidente tenemos una vida completamente diferente y aquí tenemos que tener en cuenta de que a veces ese solo aspecto no es suficiente. Claro. Entonces, ahora mismo, amigas queridas, nos vamos a ir a nuestros 5 puntos, 5 puntos, 5 pequeños tips bien interesantes sobre el yoga, y ahora mismo regresamos. Amigas queridas, hemos llegado al fin de este episodio. Vamos entonces a darle las gracias a Mirta por su gran colaboración, por haber estado aquí con nosotros el día de hoy. Queremos tener a Mirta de nuevo con nosotros. Vamos a iniciar una campaña al bar que Mirta regrese aquí a este programa por correo, por nuestro correo. Mirta, un millón de gracias, agradecerte mucho, de verdad ha sido maravilloso tenerte aquí. Gracias a vosotros. Y mis queridas amigas, mis queridos amigos, nos veremos nosotros en tan solo 7 días. Dispongan ustedes de la señal. Hasta luego. Mirta, un millón de gracias. Gracias a vosotros.